Junto a la unidad de espiritualidad de Udista, estamos a punto de iniciar un viaje hacia el amor de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Entremos al corazón. Entremos al corazón. Bienvenidos a este espacio de la unidad de espiritualidad de Udista, donde estamos bajo la dirección del padre Javier Riveros, del padre Fidel Oñoro, decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, y del padre Álvaro Duarte, director de la unidad de espiritualidad de Udista. Con nosotros, también en el máster, nuestro amigo y hermano Juan Carlos, y con ustedes, Jesús David Medina y Jorge Carrero. Bienvenidos todos. Chuchito, ¿cómo estás? Jorge, muy buenas noches para ustedes, para todos los oyentes que se conectan en este momento en la emisora Minuto de Dios. La invitación para que todos los que están allí compartan el programa, los del Facebook, denle en compartir, los de la radio, bueno, se puede compartir y si no diga que se conecten en la emisora Minuto de Dios, todos, todos compartimos. Que usted empiece, que está escuchando allá en su casa o en el carro, donde vaya en este momento, usted empiece a escribirle a sus amigos, que se pueden conectar a la emisora Minuto de Dios 107.9 a escuchar este espacio, Entremos al Corazón. Los retos, los retos, aquí no son capaces. Claro que sí, y vamos a tratar un tema interesantísimo, como cada martes estamos con ustedes compartiendo un espacio de reflexión espiritual desde la propuesta espiritual de San Juan Eudes, eso es lo que hacemos desde la unidad de espiritualidad deudista, reflexionar, difundir y acercar cada vez más al pueblo de Dios, al pensamiento de este gran hombre que hizo una revolución en la iglesia, la revolución del amor a través de esa propuesta espiritual que es la espiritualidad del amor. Sin duda, esta propuesta que usted resalta, Jorge, que es una revolución, me gusta esa palabra, es una revolución, el Papa Francisco la ha usado, porque tiene un sentido también positivo, a veces lo vemos solo en negativo, pero tiene un sentido también positivo, en la manera como nosotros no nos acomodamos a las realidades, sino desde el amor podemos transformar la sociedad. Desde allí, Juan Eudes parte, nosotros hoy como cristianos, como personas que seguimos el pensamiento de Juan Eudes, sabemos que es una gran bendición también esta espiritualidad, y bueno, el tema de hoy, como usted dice, Jorge, nos va a ayudar bastante a entender estos elementos fundamentales para vivir cristianamente. Así es, Chuchito, y antes de empezar, pues le damos saludos a esta hora de la noche a Magdalena Escobar, a Benedicta Rueda, saludamos también a Marta Barrera Díaz, quienes nos dejan por allí en la transmisión en vivo sus saluditos, les invitamos también a comentar esta transmisión en vivo, si tienen alguna intención, algo que quisieran que reflexionáramos en esta noche, o algún comentario de lo que vamos a estar tratando, pues les invitamos también a escribir por medio de nuestras redes. Estamos en vivo en la parroquia San Juan Eudes, en la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastoreles y de Espiritualidad, y desde la página de Facebook de la Unidad de Espiritualidad de Udicia, y aquí, en vivo, desde la emisora Minuto de Dios. Bien, vamos a iniciar formalmente ya este programa con la oración. Entremos, abramos el corazón para que sea el Señor quien nos hable en esta noche. Oremos juntos, abramos el corazón. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que haces en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras familias. Te damos gracias, Señor, y nos abandonamos totalmente a tu voluntad. Reconocemos que eres grande, poderoso, fuerte, que de ti proviene todo bien, que de ti proviene la misericordia misma, que de ti proviene el amor. Y reconocemos, Señor, que tú que estás aquí presente, que tú que caminas con nosotros, quieres actuar más grandemente en nuestras vidas. Hoy, a la manera de Juan Eudes, queremos comprometernos a vivir cristianamente de una manera distinta, de una manera que implique compromiso, pero sobre todo, que implique reconocer que tus bendiciones son grandes en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que caminamos en medio de muchas luchas diarias. Sabemos, Señor, que en medio de las luchas diarias que tenemos en la familia, en el trabajo, en tantas cosas que se nos presentan, tú estás con nosotros. Porque reconocemos que venimos de tu mismo corazón, y como venimos de tu mismo corazón, estás íntimamente unido a nosotros, y nos queremos unir íntimamente a ti. Queremos vivir según tu corazón, Señor. Queremos vivir según tu amor, según tu misericordia. Queremos levantarnos todos los días con una actitud nueva, con una actitud de paz, de tranquilidad, pero sobre todo con una actitud dispuestos a amar, a entregarnos, a ser misericordiosos. Te entregamos, Señor, nuestros seres queridos, nuestros familiares, amigos, conocidos, tantas personas que nos rodean en el diario de vivir. Todos ellos, porque todos ellos son una oportunidad para ser Jesús para ellos. Te pido, Señor, que yo sea Jesús para ellos, y que todo lo que haga, sea para agradarte a ti, glorificarte a ti, en mis relaciones familiares, laborales, en mi estudio, en todo lo que yo haga. Te alabo y te bendigo, Señor. Te glorifico como el dueño, el creador de todo. Y yo, Señor, que estoy aquí, escuchando este programa, me uno a toda la alabanza del cielo y de la tierra, reconociéndote, Señor, como el único Señor creador, como el único Señor que irige nuestros corazones, que nos das tu mismo corazón. Señor, toma nuestras vidas, toma nuestras necesidades, toma nuestras luchas. A ti disponemos, Señor, por completo todo nuestro ser. Toma de manera especial la vida de cada una de las personas que están conectadas a esta hora de la noche. De manera particular, Señor, quiero entregarte la vida de Nora Naranjo, especialmente por la necesidad de salud de su hermana Selmira Naranjo. Presentamos también, Señor, la vida de Marta Barrera Díaz, en medio de todas sus necesidades, de Fanester Ladino Quevedo. Bendísela, Señor, en todo momento. Te presentamos también la vida de Benedicta Ruegas y de tantas personas, Señor, que necesitan tanto de ti. Tómanos, Señor, guíanos, condúcenos en todo momento con tu presencia y haz los tuyos. Permite, Señor, que podamos configurarnos cada vez más y más contigo. Oh, Señor, muéstrame el camino que debo de seguir. Ilumíname el camino que debo de seguir. Hasta ti. Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar. Señor, dame tu mano que en ti quiero descansar. Porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré. Porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo. Muéstrame tu amor. Sin ti estoy perdido. Tómame, Señor. Oh, Señor, mi alma te desea. Ella tiene sed de ti. Yo mi corazón te abro para que mueres en mí. Señor, te doy mi vida. Señor, te doy mi vida. Haz lo que quieras de mí. Señor, estoy dispuesto. Señor, en ti yo quiero vivir. Porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré. Porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo. A un lugar en donde pueda contemplarme. Tómame, Señor, llévame contigo. No permitas que nada me aparte de mí. Tómame, Señor, llévame contigo. Tómame, Señor, llévame contigo. A un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo. Tómame, Señor, llévame contigo. No permitas que nada me aparte de ti. Tómame, Señor, llévame contigo. A un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo. Tómame, Señor, llévame contigo. No permitas que nada me aparte de ti. Tómame, Señor, llévame contigo. Tómame, Señor, llévame contigo. Es tiempo para renovarnos, encendamos nuestro corazón en el amor de Dios Encendamos nuestro corazón en el amor de Dios Qué hermosa canción esta la que hemos escuchado, ¿verdad Jesús David? Tómame Señor, qué hermoso también disponer nuestra vida para que sea el Señor quien tome el control de todo lo que somos, de todo lo que tenemos Y en este espacio de nuestro programa Encendamos, Enciende Tu Corazón Vamos a hablar en esta noche sobre la doctrina bautismal de San Juan Eudes El bautismo en San Juan Eudes, Jesús David, un tema maravilloso Un tema para no perdérselo, yo espero que a esas alturas del programa Mientras que oramos, cantamos, ya eso está compartido por todo lado Porque el tema de la doctrina bautismal en San Juan Eudes es muy amplio De hecho hay bastantes textos de San Juan Eudes que habla sobre el tema Obviamente se los he dicho a los oyentes, a las personas que no viven Facebook anteriormente Lo que hablamos acá es como un abre bocas, pero la invitación para todos Cuando termine esto es que profundicemos más Lo que vamos a decir en estos espacios de estos minuticos, Jorge Va a ser muy por encimita, porque en realidad lo que nos dice Juan Eudes Sobre el bautismo es de una manera muy profunda Porque a veces, Jorge, nos pasa así Que el bautismo lo dejamos como en un segundo plano O como un compromiso social Y para Juan Eudes incluso, y lo menciona así Es más importante incluso la fecha del bautismo Que incluso la de nacimiento, qué curioso es El mismo cumpleaños, sí Y había que preguntarle a los que nos oyen Si se acuerdan qué día los bautizaron Juan por ahí así se acordará qué día los bautizaron En dónde estaba ¿Te acuerdas, Juan? Sí, y así también nosotros Cómo reflexionamos desde nuestra experiencia bautismal Esta gran celebración, este gran hito que es El configurarnos con el Señor Y Juan Eudes pues en eso se destaca Y en eso nos ayuda a reconocer Pues de manera maravillosa Cómo el bautismo marca huella en nuestra experiencia de Dios Y eso es lo que hace Hay que recalcar eso de marcar huella, Jorge Porque muchos dirán No, yo no me acuerdo Yo era chiquito, ni sabe No, pues ya vamos a dar unos elementos De por qué sí marca huella Aún cuando de pronto no tengamos conciencia de eso Entonces yo creo que lo que vamos a desarrollar aquí Nos va a ayudar a entender un poco eso de la huella Que usted acaba de mencionar Sí, sí, así es Y bueno, entrando en tema sobre el bautismo La doctrina bautismal de Juan Eudes Pues debemos reconocer en primer lugar Que Juan Eudes nombra el bautismo de muchas maneras Hoy vamos a hablar de dos fundamentalmente El bautismo como un nuevo nacimiento Y el bautismo como una alianza admirable Estos dos calificativos que le da Juan Eudes a este sacramento Y es que, ¿cómo reconoce Juan Eudes el bautismo como un nuevo nacimiento? Pues Juan Eudes, a pesar de que estaba en un contexto en el cual Acercarse a la palabra de Dios era complicado Porque estaba todavía pasando toda esta situación complicada La reforma, la contrarreforma y las luchas también de la iglesia Con respecto a eso, Juan Eudes bebe Tiene una fuente primordial Por eso es un hombre adelantadísimo Que es la Sagrada Escritura Y desde la Sagrada Escritura nos da dos testimonios De cómo el bautismo es un nuevo nacimiento Y él toma la carta a Tito En el capítulo 3, versículo 5 Y nos dice que el bautismo O nos dice que sí, que el bautismo es un baño de regeneración Fíjense este término interesante Es un término sumamente teológico El Hijo en la dimensión trinitaria En el misterio de la Santísima Trinidad En el misterio de Dios El Hijo ha sido generado Es engendrado, no creado Por tanto ha sido generado por el Padre Ahora nosotros recibimos una regeneración Según las palabras de esta carta a Tito Cada uno de nosotros tenemos un nuevo nacimiento Por un baño de regeneración Hemos sido bañados en el agua bautismal Para ser regenerados Es decir, restituidos de una condición de pecado De caída El Señor nos ha levantado por medio del bautismo Y esto Juan Eudes lo destaca Desde la Sagrada Escritura Y en un segundo lugar O en el segundo momento Tomando el Evangelio de Juan Dice que este bautismo es un nuevo nacimiento Porque tomando las palabras del evangelista Dice así El que no nazca de agua y de espíritu No puede entrar en el reino de Dios Dos fundamentos bíblicos Que nos entrega Juan Eudes sobre este bautismo Como un nuevo nacimiento Hemos sido regenerados por el agua bautismal Por ese baño de regeneración Y al mismo tiempo Hemos nacido de nuevo Pero ¿Cómo hemos nacido de nuevo? Por agua y espíritu Es decir, ese baño Nos ha dado una nueva vida Y nos ha dado la nueva fusión del Espíritu Santo Que hace que volvamos a nacer A mí me parece maravillosa Esta postura teológica de Juan Eudes Porque es un pensamiento adelantadísimo para la época Por eso se piensa que Juan Eudes Es acto para ser doctor de la iglesia Porque en una reflexión teológica de este tipo Para la época en el siglo XVII Era imposible concebirlo Esto es propio de la reflexión teológica Del Concilio Vaticano II De nuestra época De nuestro tiempo Y Juan Eudes un hombre Inspirado por el Señor Debido de la fuente de la Sagrada Escritura Y nos presentó estos dos elementos Lo que usted menciona Jorge Sobre el tema teológico Y mirándolo ya solamente Desde las perspectivas de Juan Eudes Podríamos mirarlo de esta forma Usted dijo algo Que me parece muy bonito El tema de cómo el Hijo Viene del Padre Y sabemos muy bien Que nos da también el Hijo Nos da la presencia del Espíritu Y Juan Eudes también En otro librito En el libro XII Que de hecho lo vamos a desarrollar Más adelante Por ahí en un congreso Que vamos a tener en la unidad En este libro dice Juan Eudes Es algo muy bonito me parece Dice lo que usted hizo Pero lo dijo en términos de corazón Dice así El corazón Del corazón del Padre Viene el Hijo Del corazón del Padre Y del Hijo Viene el Espíritu Santo Y por eso Juan Eudes afirma Que el Espíritu Santo Es el corazón del Padre Y del Hijo Y vea Cómo esto también Nos va a implicar En este tema El bautismo De una manera bien importante Jorge Porque cuando estamos hablando De una nacer de nuevo Y de hecho En Juan también se le va a preguntar El maestro le preguntaba Cómo así que nacer de nuevo De un vientre No, no, no es de ahí Nacer de nuevo Es una forma de vivir Según el Espíritu Y según el Espíritu Es vivir según el mismo corazón de Dios Según San Manasas Sí, es un nuevo nacimiento Eso yo creo Yo creo Yo creo Jorge Que eso nos va a implicar A nosotros un compromiso Ciertamente Ahorita en la segunda parte Que hablamos de la lensa Hablamos de los temas Los compromisos Pero nos implica también De una manera Distinta Es que es un reto Imagínense Vivir según el corazón de Jesús Es una cosa Fuerte, bonita Pero también Implica cierta Actitud De respuesta Sí, aprovechando también El hincapié que hace Jesús David Del Congreso Recuerden que en el próximo 15, 16, 17 de octubre Estaremos celebrando El Congreso Del Corazón de Jesús Desde la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales Y de Espiritualidad Y en esta misma postura De Juan Eudes De reconocer ese nuevo nacimiento A partir del Espíritu Santo Que no viene solamente de él Bebió de la fuente De la Sagrada Escritura Y lo propuso Lo sacó como una propuesta teológica También nos dice Que en este nuevo nacimiento Hemos sido generados También por el Padre ¿Por qué? Porque así como En su generación eterna Dice palabras sexuales De Juan Eudes El Padre comunica A su hijo su ser Es decir, en el momento Que el Padre engendra al Hijo Y eso es un detalle Que ustedes deben tener Muy en cuenta Porque es una afirmación Teológica importante De nuestra fe Que la proclamamos También en el credo El Hijo ha sido Engendrado, no creado Nosotros somos criaturas Pero así como el Padre Desde la generación eterna Ha comunicado Todos sus seres Es decir, se ha dado Por completo al Hijo A sí mismo Le ha entregado su vida Y todas sus divinas perfecciones El Hijo lo ha hecho Con nosotros El Padre Al darnos el bautismo Por medio del Hijo Nos ha creado Como un nuevo ser Como una nueva criatura Y nos ha dado Una nueva vida Esto a mí me parece Maravilloso Porque este nuevo nacimiento Que propone el sacramento Del bautismo Y que Juan Eustes Reflexiona También Nos está diciendo Que hemos recibido Una nueva vida ¿Y cuál es esa nueva vida? La vida de Jesús ¿Y cuál es la vida de Jesús? La vida que ha recibido Del mismo Padre Que se ha entregado A plenitud Por el Hijo Entonces ¿Cuál es la misión Fundamental de nosotros Como bautizados? Llevar una vida De santidad Como la misma vida Que ha llevado El Hijo Es decir Formar a Jesús en nosotros Eso que usted Acaba de mencionar Jorge De cómo llegar A esa santidad Y en palabras De Juan Eustes Lo que usted dice Ahorita Que lo dio todo En el Hijo Juan Eustes dice Bueno el Hijo Nace del corazón Del Padre Y todos Porque lo dice así Juan Eustes Todos venimos Del corazón del Padre Absolutamente todos Y como todos Venimos del corazón Del Padre Pues bueno Tenemos un compromiso De vivir según Este Espíritu Este ser Que usted dice Este Espíritu Santo Que es el mismo Corazón de Jesús Nos lleva a ser Otro Jesús En la Tierra Vea esa nueva vida Esa lógica tan bonita Es decir Yo en mis acciones Continúo y completo La vida de Jesús Porque tengo El mismo corazón Del mismo Dios Es decir Tengo el mismo espíritu En mi corazón Por lo tanto Tengo la capacidad De ser otro Jesús Para los demás Y eso Vuelvo y digo Nos enseña a todos nosotros Que si podemos vivir Esta doctrina De la doctrina En la familia En el trabajo En lo que estemos haciendo Correcto Jesús David Y es algo que se hace Que se hace tangible Que no se queda Como una perspectiva De nuestra vida Desde esa experiencia Pues es que desde el momento Del bautismo Tú y yo Tú que estás conectado Allí en esta transmisión En vivo Que nos estás escuchando Por medio de la emisora Minuto de Dios Has nacido Has nacido Hemos nacido De Dios Él es quien nos ha dado La nueva vida Posteriormente Juan Eudes También fundamentando Este nuevo nacimiento Tomando la carta A los Efesios Dice que Dios Nos ha creado En Cristo Entonces Cada uno de nosotros En ese nuevo nacimiento Recibido por el bautismo Esto es Efesios Capítulo 2 Versículo 10 Desde ese momento Del bautismo Hemos sido recreados Hemos sido creados ¿En quién? En Jesús Por lo tanto Tú y yo No somos una cosa distinta Al mismo Jesús Somos Jesús Que vive Que camina en la tierra Que manifiesta también La obra salvadora del Padre Entonces allí Entra una gran responsabilidad ¿Y cuál es esa gran responsabilidad? En que tus acciones Tus palabras Tus sentimientos Tus deseos Tus afectos Todo lo que tú eres Es manifestación De Jesús Porque has nacido en Él Y esto Ha sido creado en Cristo Ha sido creado en Él Lo dice Pablo En la carta a los Efesios Capítulo 2 Versículo 10 Y por último Un tercer texto bíblico Que nos menciona San Juan Eudes En esta reflexión Sobre el bautismo Como nuevo nacimiento Es a través del evangelio Mismo evangelio de Juan Del cual Juan Eudes Bebe también mucho En el capítulo 3 Versículo 6 Cuando nos dice Que hemos sido formados Por medio del Espíritu Santo Lo que estabas hablando Hace un momento Jesús también Entonces en esta En esta doctrina bautismal De San Juan Eudes Encontramos Que no es solamente El Padre y el Hijo Sino que es El Padre, el Hijo Y el Espíritu Entonces allí Juan Eudes Nos hace vislumbrar O nos hace ver Nos sumerge En el misterio De la Trinidad Y nos enseña Que tú y yo Como bautizados Participamos de ese Gran misterio Que es la Santísima Trinidad ¿Por qué? Porque el Padre Que ha engendrado al Hijo Le ha dado todo su ser Ese ser Nos lo ha comunicado A nosotros mismos Por medio de Jesús Y el Espíritu Santo Tomando el Evangelio De Juan Capítulo 3 Versículo 6 Es quien ha formado A Jesús en nosotros Usted me lleva a pensar Esto que usted Acaba de decir Jorge En el lema Del Congreso ¿Lo recuerda El lema Del Congreso? ¿Les? Le da un salmo Me brota del corazón Una palabra buena Me brota del corazón Una palabra buena Y recuerdo Jorge Cuando estaba viendo Algo del Tefe El Padre de Duarte Nos hacía énfasis En esa palabra buena Que es el mismo Jesús La misma palabra Que se menciona Como esa palabra Que nace Del corazón del Padre Y recuerdo también Una frase Jorge Del Papa O Juan Pablo II Que decía Que Jesús Era la palabra Que Dios tenía Que decirle al mundo Y esa palabra Que ya sabemos Que es vida Que es real Bueno Ese mismo Jesús Lo forma El Espíritu Santo Ejemplo de esto Que es lo que usted Acaba de decir Sin duda Es María Formar a Jesús En el corazón En su ser En todo En su voluntad En todo su ser Eso es lo que Estamos invitándolos A ustedes Queridos oyentes A formar a Jesús En todo momento Pero no es posible Jorge Usted lo dijo ahorita No es posible Formar a Jesús Sin la acción Del Espíritu Eso es básico Entonces aquí también Lo estamos invitando Para que en esta Doctrina autisma Que nos está señalando Juan Eudes Nos dice Que nos abandonemos Al Espíritu Que nos hace nacer De nuevo Es decir Formar a Jesús En el corazón Si así es Jesús David La importancia Del Espíritu Santo En la experiencia O en la vida Mejor dicho Más que una experiencia En la vida misma Del hombre Porque en palabras Lo que tú decías Hace un momento Juan Eudes utiliza La metáfora De San Agustín Es uno de los padres De la iglesia Que más es usado Y más citado Por Juan Eudes Y en ese dinamismo Esa metáfora De San Agustín De la Trinidad El bebé De esa fuente San Agustín Presenta que El Padre Es el Amante El Hijo Es el Amado Y el Espíritu Santo Es el Amor Por lo tanto Si queremos Que se forme El Amado Es decir Jesús En nuestra vida Necesitamos La fusión Del Espíritu Santo Que es el Amor Y entonces Como encarnamos Desde nuestra vida Bautismal Esa experiencia De Dios A través del Espíritu Santo En la medida Que nos amamos Los unos A los otros Esa es una reflexión Teológica maravillosa De Juan Eudes Y a mi me parece Que es un hombre Adelantadísimo Para su época Es un hombre Que para el siglo XVII Llegar a todas Estas conclusiones Que estamos hablando En esta noche Tuvo que ser Completamente iluminado Por ese mismo Espíritu Santo De quien estamos hablando Hoy en día Podemos decir No Juan Eudes Muy bien Muy bonito Porque estamos Como en sala Del lenguaje de hoy Pero lo que usted dijo Al inicio Jorge Sin duda Juan Eudes Esto que está planteando En este siglo XVII Pues de una Yo creo que Revoluciona Y hace pensar A la gente De este siglo En conclusión En esta parte De la nueva vida En el Espíritu Pues la invitación Desde San Juan Eudes Es dejar formar Dejar formar A Jesús en el corazón Con la acción Del Espíritu Santo En Jesús Que viene Del corazón Del Padre Y bueno Si nosotros formamos A Jesús en el corazón Si nuestro corazón Es el del mismo Jesús Seguramente Vea Jorge Cuando nosotros Nos levantemos Cuando estemos Con la familia Cuando tengamos La capacidad De resolver conflictos Tantos conflictos Que se presentan En la familia En todo momento Podríamos ser Jesús Para los demás Pero con la acción Del Espíritu Santo Y reconociendo también Nuestro bautismo Como llamada A vivirlo así Así es Bueno saludamos A quienes están conectados A esta hora de la noche María Perdomo González Laseño Sor Marta Barrera Carmen Helena Hurtado Fanny Rojas Sonia Nuri Rodríguez María de la Cruz Marta Barrera Bueno ya la dejé Por allí su saludito Gracias Fanny Ester Ladino Gracias por dejarnos Allí su saludos Por reportar sintonía Compartan también Esta transmisión en vivo Y si usted conoce Alguien que quiera Aprender sobre el bautismo Pues mándale también El dial De la emisora Minuto 107.9 FM Está gratis Así es Así es Bueno vamos a escuchar En esta noche Un invitado especialísimo El padre Guillermo Acero Vicario general De la congregación De Jesús y María Sacerdote eudista Perteneciendo también A la provincia Del Minuto de Dios Que nos va a hablar Un poco en esta noche Sobre el bautismo En la experiencia O desde la doctrina De San Juan Eres Estoy lleno de afecto Fraterno Para cada uno de ustedes Con mis mejores deseos Por su bienestar Y el de sus familias Me han pedido Que les converse Un poco Acerca de San Juan Eudes Y el bautismo Ciertamente Juan Eudes Como hijo De su tiempo Es decir El siglo XVII Y en Francia Pues empieza a notar Algunas grandes necesidades Siendo un hombre Que siente ese llamado De Dios A la misión Y especialmente En los contextos rurales Se nota Evidentemente Que la gente Se ha olvidado De ser auténticamente cristiano Participa de muchas cosas Pero no tiene Conciencia de ellas Y sobre todo Hay una especie De contradicción Entre la forma De vivir la fe Y la forma De vivir la vida Ordinaria Por lo tanto Descubre claramente Que uno de los puntos centrales Es que los cristianos Se han olvidado De su identidad cristiana O mejor De qué significa Realmente ser cristiano Por eso Él va a la fuente Y la fuente de todo Es esa experiencia Personal De Cristo Jesús La experiencia personal De Cristo Jesús Que hoy día La iglesia Especialmente A través de documentos Como Aparecida Se presentan Como el ideal De la vida cristiana Ser discípulo Misionero de Jesús Ya para aquella época Se centraba Especialmente En lo que Jesús O mejor La Santísima Trinidad Hace en la vida De cada ser humano Por esa misma experiencia Del bautismo Y quisiera decir Básicamente dos cosas Primero Él nota Que en esa experiencia Maravillosa Del bautismo Suceden cosas Extraordinarias Que el cristiano Debe saber Pero además Debe también Hacer parte De esa acción Porque no es solo La acción de la gracia Sino también La voluntad personal La libertad personal Del cristiano Frente a esa acción De la gracia Y es de ahí Donde sale La idea De un contrato Dios tiene Toda la posibilidad De hacer obras Maravillosas En ti Pero tú tienes Que asumir También tu parte Y en ese contrato Tú te das cuenta De que también Tienes que Tomar una actitud Particular De agradecimiento De alabanza De pedirle perdón Al Señor También por las fallas Que has tenido Pero sobre todo De comprometerte A convertirlo En el centro De tu vida Por lo tanto El bautismo Es la ocasión Para que cada uno Exprese Y diga Realmente Hasta qué punto Va a dejar Que Dios Sea el centro De su vida Y eso Se puede Renovar Renovar cada año Renovar cada día Renovar cada determinado tiempo Por eso Él incluso Va a recordar Que es importante Tener en cuenta La fecha De nuestro bautismo Es la primera pregunta Justamente ¿Cuándo es la fecha De tu bautismo? Ese día Ocurrió algo Grandioso Maravilloso Extraordinario La creación La salvación El éxodo Todo está centrado allí En esa experiencia De tu bautismo Empieza por recordar ¿Cuándo fue ese día? ¿Lo recuerdas? Yo recuerdo Que fue el 15 de agosto O mejor Me dijeron Que fue el 15 de agosto Así que yo te invito A que busques En tus documentos O con las personas Que se recuerden Cuando fue Tu día De bautismo Y la segunda Mucho más breve Es que la forma De comprometernos Con Dios Es un doble movimiento Primero tienes que aprender A renunciar Tienes que aprender A dejar de lado Aquellos aspectos De tu vida Que no te dan Plenitud Ni felicidad Y tienes que Adherirte Justamente Al Señor Que es la fuente De tu vida Todo el tiempo Para Juan Eudes Ese va a ser La ocasión De renovar Tu bautismo Renunciar A todo lo que te evita Ser plenamente Hijo Hija de Dios Y adherirte Y adherirte a Él En todo lo que te recuerda Que eres verdaderamente La criatura Más maravillosa Pero también El hijo La hija de Dios Por excelencia A imitación De Jesús En primer lugar Que es hijo del Padre Y de Juan Eudes Que nos enseña Como maestro De espiritualidad A seguir A Jesús Y también A ser hijos E hijas De Dios Bien Hemos escuchado En esta noche Al Padre Guillermo Acero Que nos ha hablado también Desde la misma experiencia Audista Cómo se puede reflexionar En la experiencia Bautismal Y hay algo Que me parece Interesantísimo De lo que nos ha compartido El Padre Guillermo En esta noche Y es que La reflexión espiritual Teológica Y pastoral Que ha realizado Juan Eudes Desde el bautismo Ha sido desde Su misma experiencia De encuentro con Dios Desde su relación Con Dios Y por eso Yo sigo diciendo Que Juan Eudes Para su época Fue un hombre Adelantadísimo Pero fue porque Las mociones Del Espíritu Santo Fueron también Iluminándole Y sus estudios También Todos los estudios Que hizo en Sagrada Escritura En Padres de la Iglesia Ayudaron También a agregar Contenido teológico A toda su reflexión espiritual Que nació De una experiencia personal De esta experiencia personal Que era la Juan Eudes Y ya que vamos a abordar El segundo tema Jorge Del tema De la alianza Que propone San Juan Eudes Esta experiencia personal Sin duda Es una experiencia De amor De misericordia Que nos enseña A todos nosotros A vivir En esa sumersión De la misericordia Pero Jorge Para entrar en pleno Con el tema De la alianza Resaltemos un poco Los temas De esos puntos Como importantes Que habla Juan Eudes De la alianza Porque yo creo Que aquí es que Empezamos a desarrollar Este segundo aspecto De esta noche Y vamos Como sacándole el hilo Y yo estoy seguro Que allá también Estaba anotando Estaba con la libretica Tomando los apuntes Tomando los apuntes Sí señor Entonces saquemos Como eso De la alianza De los documentos Que podemos encontrar Tenemos muy bien Entonces Jorge Que San Juan Eudes Habla de una alianza O el contrato Del hombre Un contrato de alianza Un contrato de alianza Y usted dirá Un contrato ¿Cuánto me pagan? No sé Nada es por ahí Vea que ese contrato Y yo no recuerdo Jorge Si fue el padre Duarte O quien fue En el TFG Este contrato Dios sale medio tumbado Sí Porque es un contrato Es una alianza En la cual Los beneficios Que nos da Dios Son mucho Muchísimos más De los compromisos Que nosotros tenemos Los compromisos Que nosotros tenemos Es vivir cristianamente Asumirlo a él Y bueno Entendemos eso Que nos da Dios Pero Dios Se desborda En su misericordia Se desborda En todo lo que hace Por nosotros Porque se vacía Como dice el mismo Cántico que estoy Reconocendo Se desborda Totalmente Hacia nosotros Y nosotros Pues tenemos que responder Es así de sencillo Entonces Es una alianza Que estamos invitados Todos nosotros Los que estamos bautizados Somos bautizados Y no simplemente decir No pues Porque voy a hacer Horas de misericordia Ya no La invitación Desde el fondo Es lo que hablamos antes Ser otro Jesús En la tierra Sí así así En ese contrato De alianza Que propone Que propone San Juan Eudes Con términos también Muy adaptados A su época Pues él dice Que se encierran Las grandes maravillas Y cuál es Esa gran maravilla Pues Dios se compromete En comunicarle toda su vida Al hombre Como decíamos Hace un momento Y el hombre En respuesta A ese entregarse Por completo Dios Por medio del bautismo Se compromete también A corresponderle Es decir Es algo recíproco No solamente Que yo recibo 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 Sino que también Me doy Y como me doy Pues como tú decías No solamente Pues por vivir Por vivir No Con obras concretas Con experiencias concretas Con encuentro concreto Con el Señor A través del mismo hombre Y el padre Rafael García Herrero Interesantísimo Porque él Llama mi hermano El hombre A quien debo amar Todas esas reflexiones Que hacía sobre el hombre El padre Rafael Que tenemos escritas Pues como un buen eudista Bebió también De la fuente De San Juan Eudes Y también lo llevó A su experiencia espiritual Eso es lo que sucede En este dinamismo Tan interesante Dice el padre García Herrero O sea que usted menciona Eso del hermano del hombre Dice que la expresión Más auténtica Está en el poema Al hombre La expresión más auténtica De nuestro amor a Dios Es el amor al hombre Y eso es muy bíblico Muy eudista también Nosotros no podemos Desconocer Jorge Que muchas cosas Que tiene el padre García Herrero Son tomadas De esta espiritualidad Y esto que estamos Hablando aquí Precisamente En esta lógica Del bautismo De responderle a Dios Entregando el corazón Pues bueno Esto también impulsa Mucha gente A ser Jesús Para los demás Y ser Jesús Para los demás Jorge Implica Un ejercicio también De a trabajar Por el otro Y eso lo entendemos Muy bien Para el García Herrero Hacer por el otro Pero no un hacer por hacer Sino hacer Buscando la dignidad Del ser humano Y eso inquieta Yo creo que Si nosotros Nos comprometemos A vivir En el bautismo No podemos Estar tan tranquilos Ante tantas cosas Que nos rodean Eso nos debe Inquietar a nosotros Y ver como nosotros Como cristianos Deberíamos hacer algo Por los demás Si Y es que en ese Contrato de alianza Cuando nos comprometemos A amar a Dios Pues de que forma Podemos amarlo Como dice la misma Palabra de Dios Como vas a amar Aquel a quien no ves A ese Dios que no ves Y vas a odiar O hacerle mal A tu hermano A quien si ves Con quien compartes Tu vida Con quien diariamente Convives Con quien puedes Tener acciones Buenas concretas Es un buen gesto Una buena palabra La atención En medio de alguna necesidad Y esa es respuesta También a ese Contrato de alianza Que hacemos con el mismo Dios Entonces Juan Eudes Expresa que ese Contrato Se realiza En la incomprensible Misericordia de Dios Es un término Que utiliza Juan Eudes Textualmente Y en ese Contrato Pues nosotros Entramos O empezamos a hacer Sociedad Con él Y dice él Que es una sociedad Maravillosa Y sociedad En mayúscula Porque Muchas veces Centramos nada más La sociedad Con nuestras vivencias Cotidáneas Y se nos olvida De los vínculos Que tenemos Como sociedad De los compromisos Que tenemos nosotros Los seres humanos Cada uno de los hombres Y mujeres Con los otros Pues de igual forma Entramos a hacer Esa sociedad Esa comunidad Con Dios Para que esa alianza Que hemos realizado Desde el momento De nuestro bautismo Se haga verdad Es decir Estamos vinculados Íntimamente Con el Señor Porque hacemos Sociedad Con él Y nuestra congregación Pues es una sociedad De vida apostólica Es decir Nos asociamos Los unos a los otros Por el apostolado Ahora Con Dios Nos asociamos Por medio del amor Y la alianza bautismal Para corresponder Al amor infinito Que él Nos entrega Que él nos da En medio de nuestras acciones Para realizarlo O realizarlo Con nuestras acciones Se reinciona Al tema de la sociedad Que bien nos resalta Juan Eudes Y en esto Quiero hacer un énfasis O resaltar Algo que usted dice Jorge En el tema De responder Corazón por corazón Y ese corazón Por corazón Implica realmente Un responder En el mismo ejercicio Que Dios hace por nosotros Incomprensible La misericordia de Dios Claro Porque Dios se desborda Desborda nuestra razón Nuestro entendimiento Todo Pero lo que si es cierto Jorge Es que Desde nuestro entendimiento humano Desde nuestras acciones Lo que debemos hacer Es corresponder A esa incomprensible Misericordia ¿Cómo correspondemos? Porque es un Dios Que constantemente se da Siempre se está dando Siempre se está manifestando Hacia nosotros Nos da el camino De la salvación Quiere que nos salvemos Bueno ¿Y qué debemos hacer nosotros Entonces? Responder Ese es un invitante A nosotros A que Hombre Nos motivemos Y respondamos A esa incomprensible Misericordia Y bueno A la fidelidad Que ya vamos a trabajar Adelante A la fidelidad De ese Dios Que mejor dicho Los infieles Somos otros Así es Un Dios que es fiel Que se entrega por completo Bien Dos fundamentos bíblicos Que nos entrega Juan Eudes Para hablar de esta alianza Bautismal El bebe De la primera carta A los Corintios Capítulo 1 Versículo 9 Y dice que Fiel es Dios Por quien hemos sido Convocados A la unión con su Hijo Entonces Esa alianza ¿Por quién ha venido? Por el mismo Cristo Que nos ha manifestado La fidelidad del Padre Y que nos ha unido A él mismo Y un segundo fundamento Bíblico Que nos entrega Juan Eudes Es tomado De la primera carta De Juan Capítulo 1 Versículo 3 Cuando dice Lo siguiente Lo que hemos visto Se lo anunciamos A fin de que vivan En comunión Con nosotros ¿Con quiénes? Con la comunidad Es decir Que esa alianza Ese contrato de alianza Se vive en comunión Con Dios Por medio de la comunidad Y esta Nuestra comunión de vida Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Vemos bien Que en esta fundamentación Bíblica Que hace Juan Eudes Para hablar De este contrato De alianza Pues hay dos aspectos Interesantes En primer lugar Hemos sido convocados Por el Padre A unirnos con Cristo Con su Hijo Y en segundo lugar Esa unión La experimentamos La vivimos La hacemos verdad Por medio de la comunión Como hermanos Que bonito eso Lo que usted resalta Jorge Porque nos parte De una premisa Bien importante Para San Juan Eudes Y es la comunidad perfecta La comunidad perfecta Compuesta por la Santísima Trinidad Y piénselo bien Y así lo resalta Juan Eudes Es una comunidad de amor Se aman uno al otro Y de esa manera Todos nosotros También estamos invitados A vivir este amor En comunidad Conclusión Jorge No podemos decir Que vivimos La experiencia de Dios Completamente Solos Como consumos Solo Como dice por ahí Estamos invitados A llamarnos Vamos a vivir Esa experiencia de amor En fraternidad En comunidad Y usted dirá No pues que yo no Pertenezco a ninguna comunidad Repuesto que si La familia El trabajo El estudio Estamos llamados De esa manera Querido hermano Que nos escucha A vivir la comunidad Del amor La comunidad De la misericordia Y vea Jorge Tan bonito Que hablamos ahorita Esa misericordia Ese amor Que Dios nos va dando En el fondo Que tanto se desborda Por nosotros Haga de cuenta Que nos da Diez mil cosas Y nosotros lo que tenemos Que hacer es responderle O sea Es un sí En la libertad Que nos da ¿Qué estamos invitados Nosotros entonces Responderle Corazón Por corazón Así es Entregándonos por completo Y utilizando Esta palabra Corazón Que bíblicamente Representa la intimidad Es decir Entregarnos Desde la intimidad Al otro Reconociendo una Una alianza Incomparable Vamos a decirle Al Señor Que todo esto Que hemos reflexionado En esta noche Queremos hacerlo vida Queremos disponer Nuestros corazones De corazón a corazón Y ofrecemos Nuestro corazón a Dios Para que sea Él quien habita en él Para que sea Él Construyendo su reino Su vida En nosotros Formando nuevamente Las intenciones Los deseos Los afectos Los sentimientos La voluntad De Jesús En nuestra vida Para no quedarnos Lejos de ese dinamismo Bautismal Y ese contrato De alianza Que hemos realizado Puede hacerse vida En nosotros Y vamos a decirle Allí En nuestras casas En nuestros hogares Que no queremos Nada más Que su amor Que no queremos Nada más Que su presencia Que no queremos Otra cosa Que ser Jesús Que vive Que camina Que reina En la tierra Pero principalmente Que reina En nuestro corazón Nada quiero Y lo quiero Todo Jesús Es mi todo Nada quiero Y lo quiero Todo Jesús Es mi todo Fuera de él Todo es nada Fuera de él Todo es nada Quítame Quítame todo Pero dame De ese solo bien Y todo lo tendré Y todo lo tendré Y todo lo tendré Aunque no tenga nada Y todo lo tendré Y todo lo tendré Aunque no tenga nada Jesús Aunque no tenga nada Señor Cuando te formamos a ti En nuestra vida Cuando te reconocemos Como el centro De nuestras acciones Cuando sabemos Y hacemos también verdad La importancia De nuestro bautismo Todo lo tenemos Nada nos falta Porque eres tú Quien motiva Nuestras acciones Porque eres tú Quien nos mueve Para transformar La realidad En la cual vivimos Para ser parte Del cambio Que necesita Este momento histórico Donde nos has puesto Esta tierra Donde nos has sembrado Danos la gracia Jesús De asumir Con estas manos Con nuestras manos Este compromiso bautismal Esta alianza maravillosa Que nos ha dado Una nueva vida Que nos ha regenerado En tu vida En tu presencia Para así Ser signos de cambio Ser signos De distinción En medio de una sociedad Que muchas veces Se mueve Tras la cultura De la muerte En contextos De violencia De rencor De dificultad De soberbia De vanidad Que al configurarnos Contigo Señor Que al reconocer El poder transformador Del bautismo Que ya has realizado En nosotros Asumamos Cara a cara Con compromiso Seguros Seguros De que vamos Contigo La llamada De formarte Con nuestras acciones En la vida De los otros Pero principalmente Nosotros Y esa llamada De hacer realidad Tu reino Aquí en la tierra Bendito seas Hoy siempre Hoy siempre Exaltado Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén No guardemos Lo que hemos Escuchado Emprendamos Nuestro camino Juntos Para la misión Bueno Jurgito Todos los días Perdón Todas las semanas Aquí ya estoy La hora La hora es tarde Todas las semanas Siempre les dejamos Una tarea A nuestros oyentes O no Una tarea Como un ejercicio Para hacer Durante la semana Respecto al tema Y esta semana Les tenemos Una propuesta Bien interesante Hemos hablado Un poquito Del tema Bautismal Y entonces Les proponemos Que hagamos Una revisión Todos nosotros Hagamos una revisión De la vida Y escribamos En una hoja Que aspectos Cuidado con esto Que aspectos De mi vida Se configuran Con la vida De Jesús Les repito Lo que deben Tener en cuenta Para la hoja Que aspectos De mi vida Se configuran Con la vida De Jesús De esa manera Podemos hacer Una revisión De como estamos Viviendo Esa alianza Bautismal Que hemos desarrollado En el programa Entonces Ahí está clarita La actividad Que debemos hacer Y bueno Ojalá La hagamos Todos Y en algún momento Sería bueno Poderla compartir También En ocho días De como nos quedó Esa tarea Así es Así es Así es Que puedan comentar También ustedes En esta transmisión En vivo O dejarnos Sus comentarios En el interno Del facebook Todo eso Recuerden Que aspectos De mi vida Se configuran Con la vida De Jesús Hagamos esa revisión Personal Durante esta semana Y que esto Que hemos hablado Del bautismo Como esa regeneración Ese nuevo nacimiento Y esa alianza De amor O alianza Así bautismal Que Dios Ha tenido con nosotros Se haga realidad Se haga verdad En nuestra vida Bueno Antes de finalizar En esta noche En nuestro programa Entremos al corazón Queremos invitarles A inscribirse En el curso De introducción A la vida espiritual Si ustedes Quieren crecer En la vida espiritual Les invito A iniciar este curso Que va a ser dictado Por el padre Álvaro Duarte Curso de introducción A la vida espiritual Para más información Pueden comunicarse Al 315 348 9967 O escribirnos Al correo electrónico Elvira.roldan Arroba Uniminuto.edu Elvira.roldan Arroba Uniminuto.edu Dejarnos un mensaje También al correo electrónico Campus.cjmvirtual Arroba Gmail.com Recuerden Si ustedes Quieren crecer En su vida espiritual Están cordialmente Invitados A inscribirse En este curso De introducción A la vida espiritual Serán 10 sesiones Académicas Y un retiro Incluido En este En este itinerario Formativo Que va a ser Todos los martes A las 6 y 30 De la tarde En vivo Pero virtual Juan Carlos Ya se está anotando Está judicioso Siguiendose Así es Esa es la actitud Todos Entonces Escribiéndose A este curso Tan importante Que nos propone La unidad de espiritualidad Autista Bien Bueno Hemos estado Con ustedes Gracias Al padre Javier Riveros Al padre Fidel Oñoro Al padre Álvaro Duarte Quienes Pues nos están Coordinando Y liderando Y también Gracias a Juan Carlos Que está allá Atrás En el máster Apoyándonos Para que esta Transmisión En vivo Este aquí Con ustedes Y a todos Los que se conectaron Gracias también A todos los que se conectaron Que les hemos dejado También varios saludos Gracias por sus comentarios Gracias por estar allí presentes Y nos vemos El próximo martes A las 8 de la noche En su programa Entremos al corazón Bueno Queridos oyentes Dios los bendiga Feliz noche Feliz noche para todos Gracias por acompañarnos En este espacio De la unidad De espiritualidad Eudista La próxima semana Nos volveremos a encontrar Para que juntos Entremos al corazón